Cuando yo te hablo con la autoridad de la Palabra, te está hablando Jesús. ¿Qué le ha hablado? Está grabando. Te está hablando Jesús porque cuando yo hablo Biblia, cuando yo hablo Biblia, el que está hablando es Jesús. Aquí puede venir el diablo, aquí puede venir el diablo con una Biblia, que si lo que está hablando es Biblia, el que está hablando es Jesús. Porque es la Palabra de Dios. Y aunque el diablo diga la Palabra de Dios, sigue siendo la Palabra de Dios. Y Dios hace las cosas como quiere. Como le da la gana a Él. No podemos entenderlo. Cada vez que yo, cada vez que... Oye, yo me pongo a meditar porque yo me meto en lugares bien profundos de la mente y del pensamiento de la mente. Dios, yo me meto. Yo me meto ahí. Y cuando yo, de tantas horas, tantas horas investigando, investigando, recibiendo seguridad, yo llevo un momento donde digo. Señor, qué feliz soy cuando entiendo que no puedo entenderte. A mí se me cae toda la carga. Se me sale toda la carga de encima. Cuando yo entiendo que yo no puedo entender a Dios, a mí se me sale toda la cabeza. Pablo lo decía. ¿Lo decía? Había escrito prácticamente casi 13 epístolas. La feca, todo. Y al final de su carrera, dice, a fin de conocerle. Imagínate, fue llevado al tercer cielo. Dios vio esa maravilla. Escribió dos terceras partes de la escritura y todavía no conocía al cielo. Así que, hay que seguirlo buscando y conociendo. Me siento bien. En el nombre de Jesús. Me siento bien. 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 Aquí no se puede juzgar a nadie. Siento bien. No se puede juzgar a nadie. No se puede juzgar a nadie. No se puede juzgar a nadie. Bendito sea el hijo. Bendito sea Cristo. Bendito sea el padre. Ustedes están viendo a Chris Wanderl. Chris Wanderl le va a servir a Jesús. Amén. Aquí estoy con el papá de Chris Wanderl y ustedes saben que papi manda y papi dice que su hijo le va a servir a Jesús. ¿Verdad que sí? Amén. Lo declaramos. Se nos va a manifestar en la tierra. Eso está presentado. Amén. Desde chiquito, muchachos. Bendecido. Desde chiquito. Bendecido, bautizado. Para que te enganche tú, para que te enganche tú, para que te enganche tú, tal hijo. Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos activos aquí. Para que te enganche tú, tal hijo, pero limpio, en santidad. ¿Entiendes? A ver. ¿Entiendes? Me falta eso, pero estaba el tuyo. No, no lo sé. Lo voy a poner. Sí, lo voy a poner. Sí, lo voy a poner. Lo voy a poner así. Lo voy a poner así. No, lo voy a poner así. Así es. Así es. Hay un avivamiento que viene para aquí. Amén. 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 CW. Amén. 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 Eso. Bueno, aquí mis chicas. En todos los lenguajes. Me juzgan por mis tatuajes. No soy de aparataje. Ya son tres años sin cambiar el carruaje. Y pudiendo hacer millones. Tú lo sabes. Si no hay voltímetro que mide este voltaje. Si no hay un chanteador que mis fajas se enfaje. Y nadie quede cara en el pesaje. Yeah. Yeah. Perdón, Jesús. Yeah. Pero los hijos del diablo se ríen de la cruz. Van para el infierno todos en autobús. Satán le dijo dos en bus y están sin luz. No vengas a ser un cristiano sin Biblia. Porque quién va a darle testimonio a su familia. Porque quién va a predicar en la vigilia cuando se unan los hermanos y el poder con ellos lidia. No sabes quién eres. Por eso es tu envidia. Estás vacío. Influencer de la media. Yo no le capeo. Tony en Wikipedia. Jesús en el mundo de pedofilia. Vuelve a nacer. Nicodemo, dale. Tú vuelve a nacer. Y nos dijo que debía entrar de mujer. Del corazón y de la mente. Está hablando de aprender a amar tu gente. Dijo Jesús. Porque aquí les traigo un nuevo mandamiento. Que se amen como yo. Los amé. Derramen su sangre. Yo la derramé. Predícame. ¿Por qué está encerrándome? Te dice Jesús. Tengo la lámpara. No caigo en el piso. Y si me caigo fue porque el de arriba quiso. Cada cantazo lo utilizo. Para ser más fuerte ya me siento macizo. Yo pido perdón y también permiso. Para por eso cannabis tengo permiso. Son leyes terrenales haciendo permiso. No demonice algo que Jesús hizo. Qué bueno que existe el arrepentimiento. Porque la mayoría se murieron sin ti. Todo el mundo quiere al diablo. Mira en Haití. Queda a arreglar el mundo. Arreglate a ti. Llévatelo. Llévatelo. Llévatelo, llévatelo. Mira. Espírate en esto. Todo lo que quieran. Que esto esté en vivo. Esto es histórico. Ok. Dios los bendiga. Mira be �umbru, guayبي. Where in the day? GoodN bigger day down. Good morning.